¡Suscríbete al canal! Uno a uno, representando a dos elegidos. Hoy, en un pequeño sorteo interno que vamos a hacer nosotros en Alianza Lima Noticias, Alianza Lima Radio, dos hinchas que se suscribieron a la pretemporada 2015, serán los beneficiados. Y terminó un gol, mira. ¡Gol! 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 Gol de Cristiano Ronaldo, gol de Real Madrid, gol de Koichi. Aparicio, quien representa a un hincha de Alianza Lima. Aldair, ¿estás dejando mal a tu representado? No, sí, estoy dándole chance ahí. Ahorita el partido se voltea. El representado del suscrito, hincha de Alianza Lima, ¿estás perdiendo bajo tu mando? No se preocupe, que ahorita lo volteo al partido, se quede tranquilo. En este reto, por la suscripción a la pretemporada 2015, lo he ganado yo a Aldair Rodríguez. Bueno, espero que se sienta feliz por eso. Muy bien, y el hincha, entonces, Aldair, ¿cómo dejas a quien representaste hoy día? Ha sido injusto, creo, el partido. El árbitro nos jugó en contra, nos expulsó un par de jugadores, pero nada, ya habrá revancha, ¿no? Un saludo para toda la gente de Alianza. Y al hincha que tú estabas representando en esta suscripción, ¿qué le vas a decir hoy? Nada, que ya habrá revancha y que lo voy a volver a representar y le voy a ganar a Koichi.